¡Muy buenas corazoncitos! Aquí Bianchi y Reven un nuevo vídeo de Corazao de Melao Y estábamos en el episodio 8, creo recordar que nos habíamos quedado cuando... No me acuerdo, la verdad Así que, no sé Toca el episodio 8, época de exámenes Las vacaciones están muy cerca, pero antes los exámenes Cuidado, cuidado Eso no te lo diré, después de todo me has mentido Pero como estoy de buen humor, te voy a contar otro acontecimiento que se aproximan a pasos agigantados Ah, vale, yo creo que nos quedamos cuando hubo la fiesta de pijama de Melody Estábamos supornos con el pijamita Uy, madre mía, todavía tengo el pijama aquí Qué guay Pues así se va a quedar, en pijama al instituto, cuidado A ver, cuenta, cuenta Es una carrera de orientación ¿Qué? ¿Por qué prepara algo así al instituto? Pues para que haya algo... Una actividad extraescolar No siempre estudiar, hermosa Dios mío de mi vida, no empieces a... La carrera será accesible incluso para personas de fuera del instituto Y como su participación será de pago Eso permitirá recaudar fondos para otra cosa Eres horrible, podrías decirme algo más Es que ella no es como tú Que tú lo vas predicando todo a los cuatro vientos Ya te he hablado acerca de la carrera No está nada mal, yo creo Y además me gusta pensar que te vas a pasar todas las vacaciones Pensando qué pasará después Ja, ja Ja, ja Eso no me divierte, ¿eh? Las vacaciones Ostras, es verdad Mañana nos dan las vacaciones Eres tan retrasada que no sabes ni cuándo te dan las vacaciones, ¿vale? O sea... Flipping Flipping Se te había olvidado, ¿eh? Como no eres igualita de olvidadiza ¿Qué eres atras? No, para nada Uy, se me ha debido notar en la cara De todas maneras tienes la cabeza en las nubes Vacaciones al fin Ningún alumno normal se olvida de eso Han pasado bastantes cosas últimamente Ni siquiera me he podido concentrar en las clases Pues así vas apañada tú para hacer los exámenes, ¿vale? Sí, las carreras Eso me recuerda que tengo que empezar a estudiar Ya es hora ¿Estudiar por qué? Ya se ha ido ¿Cómo que estudiar por qué? ¿Para tus exámenes? No sé si he hablado de la carrera de orientación con todo el mundo Pero tengo muchas ganas de hablarlo con los otros alumnos Para ver qué piensan Y aquí es cuando te dicen Recórrete cien mil veces el instituto gastando pedazos hasta que salga un nuevo diálogo Cuando quieras ¡Eh! Me cago en la leche A que no adivinas ¿Qué? De todas maneras intenta adivinarlo Con casting no hay que adivinar nada O le vas directo o no le vas Monger No venga, desembucha El instituto va a organizar una carrera de orientación Y va a decir Ah, sí, pues no me importa Así no me interesa para nada En realidad no hay muchas cosas que te interesan, ¿no? Todavía me pregunto por qué me tomo la molestia de hablar contigo A mí me hizo ilusión enterarme Mmm... ¿A ti te gustan esas cosas? Bueno, es cierto que siempre es mejor que tener que ir a la carrera Eh... Va fatal el juego Al final has convencido a Peggy para que te ayude a hacer sí Sí, al final he podido hablar con Nazaniel Nazaniel Nazaniel, estás ahí ¿Ves? Ya te dije que ella te ayudaría si le explicabas la situación Sí, pero no sabes cuánto he tenido que insistir Como una perra faldera En cualquier caso me he enterado de una cosa El instituto va a organizar una carrera de orientación En serio, había oído a Peggy hablar de un gran acontecimiento Pero no pensaba para nada que fuera eso Por lo que ella dice, aún habrá algo más Es solo una forma de recaudar fondos Es realmente una buena noticia Me pregunto qué será el otro acontecimiento ¿Por qué tengo con esta chica tan mona el logómetro tan bajo? Yo quiero ser tu amiga ¿Quieres ser mi amiga? Sí, yo también ¿Quieres ser mi amiga? ¿Por qué le hablas a esta paga si te trata mal? O sea, es que yo creo que tienes un problema, ¿vale? De hablarle a la gente que te habla mal Y te hace mal Me he enterado de algo El instituto va a organizar una carrera de orientación Y te va a decir ella Pues chica, pues Voy a intentar ganarte O algo así Oh, no me gusta el deporte Pero sí es muy divertido A mí no me lo parece para nada La ropa de deporte es horrible Yo no soy fanática de ropa de deporte Así es que En eso estoy de acuerdo contigo Pero ya está Solo por eso ¿Podrías dejarme tranquila? Estoy estudiando ¿Por qué no te pones tú a estudiar? Ya que todo el santo mundo está estudiando ¿No te puedes replantear que si todos Todos, 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 todos Están estudiando en una sala En una clase Menos tú Algo no cuadra bien Verás Va a llegar el día Va a llegar en el juego El día de mañana y va a decir Ay, es que no sabía que era hoy los exámenes No he estudiado Retrasada Me voy a casa No me gusta este tipo de ambiente ¿Qué tipo de ambiente? ¿No te has dado cuenta De que había algo extraño Con todo el mundo En este momento? No, no especialmente Pero siento que me voy a reír Bastante mañana En serio Qué paciencia hay que tener Con la protagonista Es que luego me decís Que la hago bullying Que la acoso Que siempre estoy insultándola Pero es que Me saca de aquí De aquí me saca De verdad que tengo un mal presentimiento No, yo también Hija de mi vida Yo también Ya somos dos Dime bien Para encontrar mis apuntes No te olvides de devolver Si no te preocupes Gracias Termina la conversación Madre mía Que se va a liar Pedrín Pedrín Ay Dios mío Ay Dios mío Verás Vamos a llegar a esa Menina Vamos a ver Oye ¿Y por qué no hay música? No hay nada No hay nada De nada What the fuck Hola King Tengo una exclusiva El instituto va a organizar Dentro de poco Una carrera de orientación Así es Una idea genial Eso sí que me gusta Cuando es Aún no lo sé Pero normalmente Dentro de poco Genial No es que no me interese Pero tengo que dejarte Tengo que revisar Mis apuntes Ah vale Hasta luego Por favor Algún ser Del instituto Este Que le diga Esta pava Oye y mañana Hay examen Y se ponga a estudiar Porque es que Tú hija de mi vida Estudiar nada Tú Vuelta por los pasillos Ahí ¿Para qué? ¿Para qué estudiar? ¿No? Así te pasa Que tienes el cerebro Más tonto Que todas las cosas Acabo de enterarme De algo genial ¿Más cosas de mí? No No, no tienen Nada que ver contigo De hecho el instituto Va a organizar Una carrera De orientación Y yo la quiero hacer Contigo Hacer la carrera No No penséis cosas Cosas suculentas No penséis cosas suculentas Por favor ¿En serio? Sí Para recaudar fondos Creo Me alegra oír eso Esta es una gran oportunidad Para verse En un contexto Diferente Terminar la conversación ¿Aún no has notado Nada raro? Raro Se está riendo Se está riendo De ver Nuestra gilipollez Nuestro pavo Encima ¿Sabes? Pavo Que eres Pava Y pava Y pavos Y pavoncias Eres una pavoncia Tengo un muy mal presentimiento Porque eres Pava A pavos La luz Pava 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 Venga ya Ya Todo esto Así desarrollas tu cerebro Aunque penséis que las matemáticas no sirvan de nada Desarrollan tu cerebro A pensar chicos Acabo de enterarme de algo genial Según Peggy va a haber una carrera de orientación En el instituto Peggy no debería husmear por todos lados Como hace, se suponía que era una sorpresa Espero que no se lo hayas dicho a mucha gente Maldita sea, te he visto demasiado tarde Ya lo saben varias personas Como siempre Ay, 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 una carrera Ay, 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 me ha pasado esto, le ha pasado esto a Rosalía Rosalía tiene novio, no sé qué, no sé cuántas Blah, blah, blah ¿Y a quién carajos le importa eso? Maldita sea De todos modos, si no lo hubieses hecho tú Lo hubiesen contado Peggy Es una pena, los profesores le habían pedido a todos los delegados Que lo mantuviésemos en secreto De todos modos es genial Tengo ganas de estar allí Bueno, espero que todo el mundo opine como tú No sé, es una idea original Después de todo No debería haber ningún problema Mientras Que eso nos permita faltar No debería haber ningún problema Si tú lo dices Debe de ser verdad Cada vez me baja más El logómetro con este hombro Flipi Lo siento Rubio Pero es que Tienes algo más que preguntarme Porque estoy liado estudiando Tú también Os habéis puesto todos de acuerdo Algo falla Retrasada Normal Ya que los exámenes son mañana Bravo Por fin Alguien que se lo dice No te acordabas Después de todo Fuiste tú Quien los recuperó Maldita sea Eso se refería Castiel Castiel King Iris ¿Ya no te acordabas? No para nada Podría haberme lo dicho No para nada Fijo que se Estará partiendo de risa No para nada Es un Podría haberme lo dicho Castiel Y te sorprende Ya sabes que no se puede contar Con él para este tipo de cosas Deberías empezar a estudiar Estoy de acuerdo Jolín Tengo que ponerme ya Yo también Pero le has dejado Los apuntes A Iris Iris se va a ir a su casa Con tus apuntes Y tú te vas a quedar Sin estudiar Por retramón Y voy a tener que hablar Con Castiel Para que no me has dicho Cuando son los exámenes Porque estoy retrasada Y te querías reír de mí Que paciencia En serio Que rara veo A la directora Por favor Yo quiero la directora De antes Era Mascawai Todavía estás aquí Vete a casa Si no tiras más clases Me parece bien Que los alumnos Se queden para estudiar Pero no para pasearse Por el instituto Bravo Si, 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 si Señora Mala suerte Estudiar en casa Hasta mañana Al día siguiente Hoy he venido Al instituto Con un nudo En el estomago Los exámenes Son esta tarde Y tengo que encontrar A Iris Para recuperar Mis apuntes Como se los dejé No he podido estudiar Que hago Me saca de los nervios Todos los estudiantes Que se han pillado Se intentando copiar Serán expulsados Estáis avisados Lo dice con una sonrisa Si me saca de quicio La tonta Y la pava Y la retrasada De la protagonista Ya estás Ni te cuento Mira precisamente Que tal has dormido Bien Estás en plena forma Si, estás enferma No, para nada Puedo preguntarle A una compañera De clase Como le va Esto me da mal espina Que es lo que quieres Has visto los exámenes No es así Cuando se lo diste A mi hermano Los miraste No Te acuerdas De alguna respuesta Los podías haber mirado Pero eso no es de leal Pero los podías haber mirado Para Todos Cuando han dejado Los profesores Los exámenes Encima de la mesa Y se ha pirado Por cinco minutos Dime quién No le ha sacado así Una foto Pum, 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 pum Y lo han mandado Por el grupo Del whatsapp Por el messenger O Por notas O lo que sea O se lo ha apuntado En la mano Para saber Lo que entra En el examen Y estudiarse Precisamente Esas preguntas Pero bueno A ti no te digo Nada O si O te puedo decir Las preguntas Pero Inventadas Le puedo decir Que Que va a entrar Una cosa Y luego Que sea otra Hostia Eso sería Que putador No, no, no Miren No soy como tú Dudo que esta protagonista Haga eso Porque Lerder Yo tampoco Los he mirado Se supone Que nadie Los encontraría La verdad es que No se puede decir Que los hubiese Que los hubiese Escondido Muy bien Puff Y yo que pensaba Que al final Ibas a servir Para algo Quítate de en medio Tengo que encontrar Otra forma De aprobar Mi examen No sería más fácil Si estudiases Se lo dice La sartén Al cazo No he tenido tiempo Ni más bien Que te daba pereza Como tú Hola Bianchi Hola Iris ¿Tienes mis apuntes ahí? Sí, por supuesto Fue muy amable Por tu parte Prestarme Los demás Conservaron Los suyos Para estudiar Y no Me pudiste decir Oye Bianchi ¿Me puedes dejar Los apuntes Para el examen De mañana? Que los voy a fotocopiar Los voy a fotocopiar O les voy a hacer Una foto Y te los devuelvo Porque sé Que mañana Que tú también Vas a estudiar Esta tarde Para mañana Yo también Los hubiera Conservado Si me hubiese Acordado De que había Ya me Bueno Aquí están Una vez más Gracias Me ha devuelto Mis apuntes Voy a buscar Un lugar más tranquilo Para repasar Quítate de en medio Estás cortando el paso Desde luego Princesa No te burles De mí Lárgate Ni me ha empujado Para que ellas Pudieran pasar Como si el pasillo No fuese Lo suficientemente Grande Para que pase Puff Y yo le hacía Contra la taquilla Pum Y con la taquilla Pum 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 Pero eres Retrasada No voy a estudiar En el pasillo Lo ser Hija de mi vida ¿Has estudiado? No No es evidente Deberías ponerte No necesito estudiar En cambio Creía que a esta hora Estarías aquí Con la cabeza Metida entre los libros Busco un sitio Tranquilo Para hacerlo Para poder hacerlo Me gustaría Pero no hay forma De encontrar un sitio Tranquilo Allí donde voy Siempre hay alguien Estudiando Pum Madre Ve al club de jardinería Es tan perdido Que nadie iría Allí a estudiar Me ha subido así De plan Pa Oye Castiel Relájalas Detis Que yo Hola Bianchi Hola Estás dibujando No estoy estudiando Pero estás dibujando Trato de recordar Lo que estaba dibujando En clase Mientras que el profesor Hablaba Buena estrategia Dibujas en clase Ya he dibujado En clase Sacaba el cuaderno De la hoja de atrás Y Pleque 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 Y ya está Pues vaya excusa No No es una excusa Y bueno chicos Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Esta parte Así es que Supongo que Tendré que hacer otra parte Porque es que ya va siendo largo el vídeo Entonces Muchos me decís Es que Bianchi ¿Por qué lo haces por partes? Corazón de melón Es que si no Es un vídeo demasiado largo Entonces No Así que Bueno Espero que os haya gustado Y poquito más Nos vemos en el próximo vídeo Chau